Familia bonita del dicho, ahora sí me encuentro con Eric Israel. Consuelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar por acá. Oye, ¿me platicas qué es tu primer dicho? El primero. Primer dicho feliz, primer dicho feliz, primer dicho, primer dicho, primer dicho feliz. Patadita de la suerte, mi hijo. Dale, dale. Qué exagerado, oigan, qué exagerado. Oye, a ver, para saber más de ti y darte oficialmente la bienvenida a la familia bonita del dicho, queremos que nos digas, normalmente son 10, pero me caíste muy bien, entonces te voy a dar un descuento del 50. Cinco cosas que tenemos que saber de Eric Israel Consuelo. Ah, cinco, pues, soy leal, soy muy amiguero. No, 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 claro que sí. Queremos chisme, queremos chisme, a ver. Chisme, chisme. Legal y amiguero te lo contamos por uno. Va, amiguero, dos. Cuéntanos un chisme, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de la Lepantla de Vaz. ¿Tienes novia, tienes novio? Estoy soltero ahorita, así que apúntense, chicas. ¿De dónde dijiste, de dónde dijiste? La Lepantla de Vaz. La Lepantla. La Lepantla brilla. Estado de México. Estado de México. Oye, ¿vives en el Estado de México? Desde allá me transporto todos los días. Madre, ¿cómo le haces para llegar tan temprano? Porque es muy temprano, familia bonita del dicho. Pues hoy no hay tráfico, entonces fue muy fácil, pero regularmente en carro y las horas de tráfico, ¿no? Oye, ¿y es muy diferente la Ciudad de México al Estado de México? Sí, totalmente, totalmente. Y disfruto vivir allá porque es ligeramente más tranquilo y eso lo disfruto. Ok, ok, bueno, dos. Bueno, no, tres. Dos, tres. Lo que sea. Dijiste que no tenías novia. No tengo novia. ¿Quién fue tu última novia? Se llama Karina, le mando saludos. ¿Por qué terminaron? La distancia. Ay, ajá. Es de La Paz. ¿De La Paz? De saludos hasta La Paz. ¿Y qué hacías con alguien de...? Bueno, pues se vino a vivir para acá. Ah, aquí la conociste. Ya estás entrando demasiado, güey. Pues sí, obvio, pues te queremos conocer, oye. Pues sí, así, ¿cómo ves? La distancia, ¿cuánto tiempo duraron? Siete meses. Siete meses, ¿y cuánto tiempo fue de distancia? Pues como medio año previo y después ya se vino para acá, después se regresó y ya. Pasemos a la otra. Pasemos a la otra, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora quién es la nueva susodicha? Pues no hay prospecto todavía. Ah, ándale. Pero tal vez pueda haber, ¿o no? Dice, anda viendo a ver aquí en la producción quién le llena el ojo. No, venimos a trabajar a la producción. Exactamente. Bueno, a ver, ¿te quedan...? Esto fue tres, cuatro, ¿te quedan dos? Me quedan dos. Dos cosas que tenemos que saber de ti. Bueno, pues que pueden seguir mi trabajo también en otros lados. Ok. Pueden ver Narcos México. ¿Saliste Narcos México? Ahí ando en la segunda temporada. ¿Qué hiciste ahí? Soy Manny, que es la chichinca del Señor de los Cielos. Ok. Y bueno, ya después vendrá más parte de esta historia. Y te tocó trabajar con Diego Luna y así. Con Diego solo coincidimos en el set, pero no realmente en alguna escena, ¿no? Y también vean 000 en Amazon, una serie italiana. Ah, y estás con José Salof. Con José Salof, con Harold Torres, ¿no? Fernando Hernández, con varia banda. Muy bien, oye. Qué pro, pura gente chingona acá. Ya. Oye, ¿y la última? La última. Ya viste cómo ya, o sea, te saqué el chisme, pero también... Pero chismesote. Chismesote, oye. Y la última, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué te cuento? Pues que es mi primera vez en el dicho y que estoy muy contento. Muy bien, te lo vamos a dar por buena. Ya. Eso. Familia del Dicho, ¡bienvenido! Eric. Que estén bien. Te queremos. No se pierdan el capítulo. Adiós.